Los mensajes que llegan al 351-859-0858, mil felicidades por acaso es la mejor, nos dicen por acá, felices, le dicen a Coqui, felicitaciones Coqui por el programa estuvo genial, vos sos única, tenés un carisma especial que sobrepasa la pantalla, así nos conquistaste en el 2010, iluminá siempre, saludos Mabel desde la provincia de Buenos Aires, Mabel, mira que bien Mabel, muy bien Mabel, como conductora sos una gran cantante Coqui. Aquí siempre con vos en la tele, en la radio donde estés Coquita desde Villa del Rosario, dice Cristina, a ver que más, los mensajes que llegan, mensajes de audio tengo por acá. Ah, ya ves, buenas tardes a todos, a punto, el programa, hasta reunir con Coqui, bueno, me llamo Karina, me fielos entre ustedes, me llamo Fiel, seguidora de Coqui desde hace el 3 de agosto del 2010. ¡Bien! Deje de felicitarla, porque es muy hermoso el programa, y bueno, un beso enorme, y bueno, y en especial, de todos los que conformamos, las dos citas de Coqui, besos enormes y aguanta el cistero. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Le gusta! ¡Le gusta! ¡Le gusta! ¡Le gusta! ¡Le gusta fuerte! ¡Le gusta el programa! ¡El disparo está sin chequear! ¡Capaz cada uno dice! A ver, busquemos... Demián dice, tenés que cuidarte de las coquitas, porque cuando termine la cuarentena, llegamos las de Buenos Aires, y sabrás por qué nos llaman incondicional. Pero a ver, que se entienda esto, yo las agité, porque sé la capacidad que tienen las coquitas de hacer tendencias, y yo no las agito. ¡Mire cómo le prestan atención! Y le digo a Mika, che, no puede ser que tengan una ídola como es Coqui Ramírez, y no sea tendencia. Todos los programas exitosos de la televisión argentina tienen que tener su hashtag y su tendencia, y ya está. ¡Lo lograron! ¡Felicitaciones! Es tipo ese padre que te presiona porque sabe que vos puedes... A ver si sos capaz de aprobarlo en el examen. ¡A ver, rendime esto! ¡Felicitaciones, Coqui, por el nuevo rendimiento! Ahora tenemos completo todo el menú, tenemos comida al mediodía, tarde a la siesta, y a la tarde, bueno, podemos hacer un programa desde alguna... ¿Lugar para merendar? ¡Peya lunas con Coqui! ¡Peya lunas con Coqui! ¡Tengo que atender a mi pareja, mi amor! ¡Pero un tiempo para... Amo a Coqui Conductora, dicen por acá, felicitaciones, genial el programa, mensajes... Buenas, gente de Pulso, Coqui, mil perdón, estoy trabajando, no lo puedo ver. ¡Ah, pero bueno! ¿Syco? No. No, no, entonces... No, no, entonces... Es otro, pero... Mi amor, te bajás la aplicación SRT Play y me podés ver en cualquier parte de tu teléfono. O si no, en Flow lo podés ver incluso mañana, ¿no? Claro, porque no... Queda ahí guardado. Ahora se lo podés ver en Flow. Claro, está, está. En el programa de hoy, si te lo podrías. Ay, ¿qué es Flow? Perdón, estoy... Flow es una aplicación de que es el servicio de Cablevisión, donde quedan grabados los programas de televisión, lo podés ver incluso un día después. Ah, ¿y se baja la aplicación Flow? Sí, que está gratis ahora en Fivertel, si sos cliente. ¡Bien! Tengo un mensaje, a ver... Hola, soy Saico, felicitaciones para el coche. Ay, yo estaba ahí en la fe y mirándole a escondida tres de la lechuga. Qué mierda, qué mierda. Saico estaba en el Mercado Norte, ahí con el móvil escondido. Acá dice, felicitaciones coche. Te vimos bien a la mañana mientras tomábamos unos mates y preparábamos unos ricos canelones que nos comimos. Hoy, ¿qué fue? Canelones, canelones de acerca, porque es así, va a haber un producto de estrellas por semana. Esta semana es la acerca, que pobrecita, tiene mala fama. La selga, es como que, ay, qué desabrida, qué... Tarta de selga. Pero se pueden hacer cosas divertidas con la selga, como torrejas, tartas, canelones, bueno, de eso se va a encargar. Esta semana van a hacer todas esas cosas. Qué bueno, porque la selga, aparte de que está barata ahora... Es barata, ríndete. Entonces, sí, 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 está bueno tener algunas variedades, porque si no vos traes la selga, es siempre lo mismo. Vamos a hacer divertida, la pobre selga. Miren que tengo noticias de catología. Tengo el vómito de sapo. Pero no puede ser... Es una enfermedad. No puede ser una de las conductores de un programa de cocina en los SRT, en el canal universitario, y acá venía a hablar de caca. Yo tiro un pedacito. ¿Cómo no dejar el... Tirar el baño sin dejarlo... Ah, no, el baño del laburo. Explotado. ¿Claro? Te dieron ganas de... ¿Cómo hacer para que no...? ¿Podemos contar lo truco, Mavi? No. Buenas tardes. No, no, pará, pará, pará. Porque ya está todo bonito lo que está en el cocino. Estamos hablando con Coqui. ¿Qué pasó con Mavi? ¿La comara? Mavi quiere... Manchó los azules. No, no, no. Quiere ir al baño, pero no puede ahora. ¿Por qué? O sea, está con muchas ganas de ir al baño. ¿Ahora qué pasó? ¿Pero lo primero o lo segundo? Ponelo sobre la mesa. No, no, no. Lo primero o lo segundo. Porque le están dando salames. Hoy comí mucho cítrico. Mavi se fue al baño. Naranja y margarina. Pero entonces le tiremos la noticia. No, no, pero no quiere ir. Le da cosas. No me gusta ir a algún lado donde no es mi casa. Dice, los trucos para ir al baño en el trabajo sin dejar una cosa. Un minuto. La bomba. Porque ya se hizo largo. ¡Oh! ¿En serio? Ah, bueno, ahora que ya le pusimos todos mis problemas. Mejor hacer cargón en casa. Ahí le digo los trucos. Ven y te acompaño. Ven, ven. Te aprieto la cabeza. ¡No! ¡Ay! Me anoto. Lo que mejor sabemos es el papelón. Ah, no. Jorge y Maricenté. Eso es serio. Hay que comenzar. Pago por ver. Pago por ver. Acá me ha llegado la noticia de la agencia de Coqui Ramírez. Que dice... Sí, Mavi. Préstate. Lo que podemos hacer para ir al baño en el trabajo sin dejarlo en malas condiciones. Es el título de... Sobre todo cuando es lo segundo, que no te aguantas. Como Mavi. Una situación difícil que siempre pasa de no querer ir al baño para evitar malas. Malos momentos, situaciones... Incomodidades. Incomodidades. Situaciones que uno no quiere vivir. Pero... Que tampoco quiere vivir ni contar con sus compañeros, ni a todo el país. Le ponen papelito al borde y se sienten un ratito ahí. Claro. Mirá, chica... Tanta mandadadina, no. Tips. Tips para que tengan en cuenta. A ver. Tirar la cadena apenas ocurra la situación. ¿No? Es una... Esta se usa mucho. Entonces, ¿qué haces? Después el amigo del interior lo despedís. Es como un mal... Por cada amigo del interior uno tiene que tirar. O sea, es un maratón. Check. Y cuando no se carga, rápido. ¿Los flas? Les pido que no agreguen cosas porque es desagradable. Incluso es mejor hacerlo antes de levantarnos de la taza. La taza es el limón. Claro, porque ahí estamos tapando. Lo que pasa es que... Ay, pero no, no. No es bueno porque te salpica. Ah, porque estupa todo. Olor sólido, todo. Claro, pero si te salpica, no es bueno. Claro, pero ya sabes que te salpica. ¿Les ha pasado? No, no sé si preguntar. No, no preguntes. No, no preguntes. Por las dudas, sí. ¿Cómo qué? Si se frenó antes es porque es muy grosso. Cuando cae... Llevar con nosotros un pulverizador, o sea, el spray, ¿no? De fácil preparación, barato y muy efectivo. Consiste en tener cuatro partes de vinagre. Ah, este es casero, ¿eh? Cuatro partes de vinagre blanco y seis de agua mezcladas con un spray. ¿Quién tiene vinagre de trabajo? Todos dominamos el tema de hacer alcohol líquido. Podemos hacer vinagre. El de la aviosta, bueno, porque ese succiona todo. Ay, no. Sólido, líquido, olor. Es válido reducir vinagre a tres partes en el caso de que el olor nos parezca demasiado fuerte. Pero la verdad es que desvanece esto en unos cuantos segundos. El pulverizador también puede ser comprado en farmacias. Baciar perfume o jabón líquido en la taza. Este es otro. Para, para. Jabón líquido en la taza. Y ahora alcohol en qué es lo que venga. No es lo más conveniente, pero sirve para evitar malos momentos. Sobre todo si sabes que fuera del baño hay gente esperando, ¿no? Olvidémonos de los fósforos. Dice aquí que. Porque si es rico el olorcito humo. Yo pensaba que el fósforo diluía todo, que era como un aliado para la hora de ir al baño. Tengo un amigo que hizo un experimento. Lo prendí y como que se le... ¿Pero es fuego? Porque no salió... Ay, no, no. Salió gas. Si bien se le considera un clásico encender el fósforo para camuflar el olor, no resulta tan efectivo como se cree. El olor a fósforo, a pesar de ser intenso, dura solo unos pocos segundos. Qué rico que es el olor a fósforo. Y lo peor es que una vez que se va el olor a quemado, enseguida regresa el que pretendíamos eliminar y es una mezcla... El que pretendíamos eliminar. Y es una mezcla que no está buena. Es como ponerle desodorante al chivo. Con todo esto que le hemos pasado, ¿no se va a ir a...? No, bueno, no pongas esas ruedas. Una de tres temas. Ya me da pena, se está aguantando. Mire, toma agua. ¿Estás segura, María? Pero, escúcheme, hasta las 16, usted se sube al auto, ¿sí que está a su casa? Si seguimos hablando de esto... ¿Se va a venir a morir? Va a ser peor. Ay, cuando salga... Qué rico, ¿no? Te calma, Chico, María. Mira que estamos en Fernet con Coqui, gracias a todos los mensajes que llegan a través de el WhatsApp, 351-8590-858. Y recuerden que Pulso no para de crecer y para celebrar cada día te regala 2.000 pesos. Escuchaste bien todo, pero todos los días PLX te regala 2.000 pesos en efectivo. Y para participar tenés que mandar un mensaje, un WhatsApp con la frase Comunidad Pulso. Ahí dejás tu mensaje contándonos por qué preferís Pulso cada día. ¿Qué te hace sintonizar el 95.1? Me cruzaste con la ganadora hoy. ¿Te cruzaste con la ganadora? Estaba aquí, te dije, no le ganó. Estaba feliz, me lo vi. Feliz, feliz. Todas las mañanas elegimos un número al hacer, te llamamos y tenés que atender diciendo Hola Pulso. Hola Pulso. Los próximos 2.000 pesos pueden ser tuyos. Hola Pulso. No para de crecer. Y para celebrar cada día te regala 2.000 pesos. Escuchaste bien todos los días PLX. Te regala 2.000 pesos en efectivo. Para participar, mandá un WhatsApp con la palabra Comunidad Pulso. Un mensaje contándonos por qué elegís Pulso cada día. Todas las mañanas elegiremos un número al hacer, te llamamos y tenés que atender diciendo Hola Pulso. Hola Pulso. Los próximos 2.000 pesos pueden ser tuyos. Activate. Somos la Comunidad Pulso. Y seguimos creciendo. Hola, mi energía. La que cumple. Ahí estamos. ¿Cuánto es cerca del clima? 19.2 la temperatura. Así lo he despejado para hoy. Máxima de 20 grados. Estamos muy cerca de la máxima. No sé. 19.2. Tengo una confirmación de amor. ¿Qué pasó? No es mía. No es tuya. Es de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Para, para, para. Yo pensé que había soñado eso. No. Y mi mamá hoy pasé a las 8 de la mañana y me hice la Prandi con ahora. Sí. ¿Yo? Y pero... No, todos pensamos cuando me mentí. ¿Dónde vive Ortega en Miami? Qué timidez. Qué timidez. Ah, en Maltami. Emanuel. Habrá tenido alguna época de su vida más curiosa, pero en este momento... Emanuel estaba con una morocha. Sí, en pareja con Julieta Prandi. Ah, ¿la largo? No, antes con la morocha... ¿No es Ana Paula Dutil? Sí. Esa, qué tío. La modelo Julieta Prandi habló sobre su relación junto con el cantante. De hecho, dijo, sí. Estoy en una relación. Estoy con Emanuel. Pero que lo diga a él, chiquita. Es algo muy reciente, por eso no quiero decir mucho todavía. Y además dijo que no quiere contar tantos detalles acerca de quién dio el primer paso, cómo empezó la relación. Julio, ¿hace cuánto mes? Pero que está muy feliz. Perdón, ¿hace cuánto mes? Yo subí un video con Conquete el otro día. Estamos ya casi dos años. Y en la prensa ponen, nueva relación. No, mi amor, hace dos años. Pero Julieta hace cuánto mes, dos meses. Claro, ella venía de una relación bastante... Esa lo dijo en los medios, que venía complicada con la relación de su ex. Con su ex marido. Ella habló por muchas mujeres separadas que han tenido más o menos la misma suerte de quedarse prácticamente sin nada en esas repartijas de divorcios. Quedarse de su ex, ¿no? Va, según lo que se cuente. Y que, de hecho, también hubo un tiempo en el que no pudo ver a sus hijos y todo. El hijo se quedó en la casa también metido. Qué desastre. Después de eso tuvo una relación en este verano donde hizo temporada en Carlos Paz. Sí. Y con un compañero. Ah, de ese con Freddy Villarreal. La vincularon primero. Yo tenía con un chiquito que toca la guitarra, jovencito. ¿Y cuál era el otro? Ay, de Airbag. De Airbag. De Airbag. Pero antes habían dicho que estaban ahí viéndose en camarilla con Freddy Villarreal. Y yo tengo otro dato. Esa cara de... Para un boxo. Cantante. ¿Cantante? Se llama Manuel Ortega. Es cantante. Y ahora, pero, bueno. Pero vos tenés otro. ¿Qué te hacen las misteriosas? Me estoy sirviendo el mate. Más subidito de años. Ah. No sé. Yo conozco a Manuel Ortega y a Miguel. Pero a lo mejor fue un tachangón. ¿Pero quién? Bueno. Tira un... A ver, después en el corte nos cuenta. ¿Por qué haces eso? Para. Porque le gusta el enigmático. Pero para, sacame de la duda entonces. A mí me lo de Manuel a Miami. ¿A dónde se van a instalar? ¿Cómo es esto? Hola, Manuel. Si no está en Tucumán, está en Miami. Es fácil. Quisiera encontrar la forma de conquistar a tu cariño. ¿Qué? Pero no fue tu necesidad de cariño. Quisiera. Pero estaban en el campo de la familia del cantante. ¿En Tucumán? Ahí en Tucumán. Ah. Era un campo muy lindo. Es un cañabra. Es un cañabra. Es un cañabra. Es un cañabra. Clavan una fotito y allá, cerca del ombú, se la ve sentada a una rubia, mire ella. ¿Y era ella? Y era ella. Ah. Ella comparte esa foto. Y ella. Él comparte la misma foto. Y ahí todos nos ponemos a pensar, che, pero, ¿dónde están? ¿Y en la empresa? ¿Sabes qué? Estoy con Emanuel, dijo ella. Para mí Emanuel busca figuras muy parecidas a su madre, Evangelina. Yo pensé que... ¿Se comió esa la mezcla? No. Ah. Pero... No puedo más. Es rico. Sí. No sé. No sé. Bueno. Hay silencio. El amor hay que festejarlo. ¿Él con otra persona o ella con otra persona? Él. ¿Y ella? No, ella. Hola, Juli. Bueno, felicidades. Que sean felices, chicos. No hay que opinar. Que hagan lo que sea. Que sean felices y coman perdices. Él come... Él come perdices, perdices. Éxitos para Julieta Prandi. Éxitos para Julieta Prandi. Sí, me lo merece. Un besito a la familia Ortega. Mi amigo Palito. Mi amigo Palito. Vivo de pronto, me parece. Ah, sí. Se ha corrido una naranja. No. No, no, no. No, no, no. Ahora le traigo. Le rayaron el barco desde el barco. No, no, no. No, no, no. No. Gracias.